Muchas gracias Presidenta, saludarlos a todos los senadores y senadoras, agradecerles también a nuestros asesores y asesoras que han trabajado mucho para consensuar todos los proyectos que vamos a tratar en el día de hoy, que han hecho todo un trabajo también durante este tiempo de pandemia, así que hemos priorizado, creo que vamos a coincidir con María Belén y también con Eugenia, que somos parte de esta presidencia, que hemos priorizado, como decía, este tratamiento de diferentes proyectos para seguir ampliando derechos, en el temario de hoy lo podemos ver, desde los adultos mayores hasta la línea, así que me parece fundamental que podamos seguir en ese camino, agradecerte también en lo personal Belén, porque hemos podido incorporar un proyecto de declaración, que me gustaría después comentar lo que tiene que ver con una declaración a una película, Yo Nena, Yo Princesa, solamente pedirte eso para en algún momento hacer mención, que se agrego para el temario de hoy, así que eso, muchas gracias y agradecerles a toda la comisión, a los asesores y también a los secretarios.